Su referente, como no, en todo el país, Don Gary Rodríguez, al que le voy a dar la bienvenida al programa para conversar un momento, unos minutos importantes sobre Santa Cruz. Don Gary, felicidades a todos los cruceños por este 24 de septiembre. Y bueno, cuénteme cuál es el diagnóstico que se hace de cómo está Santa Cruz en este 2023. Buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. Un gran saludo a la audiencia de este programa. Muchas gracias por la entrevista en el mes de Santa Cruz. Hemos producido acá en IPSE un boletín electrónico especial llamado Cifras, donde hemos aportado con datos socioeconómicos oficiales, todos ellos, para dar cuenta del estado de situación y las perspectivas también del departamento de Santa Cruz, que quisiera empezar diciendo acrisola a Bolivia. Muchos de estos resultados que voy a indicar, todos buenos, por supuesto, tienen que ver con el trabajo de las manos de los oriundos, también de gente que ha migrado desde el exterior, pero en una gran proporción de bolivianos de todas las latitudes que desde los años 50 migraron hacia Santa Cruz y lo siguen haciendo porque esta tierra verdaderamente es una tierra de oportunidades, una tierra de realización en lo económico, pero también en lo social. ¿Cómo está Santa Cruz? De acuerdo a datos del INE. Bueno, Santa Cruz hoy día aporta un 30 por ciento al Producto Interno Bruto Nacional. Eso comparativamente a los años 50 es un crecimiento de tres veces. Allá apenas teníamos una gravitación del 10 por ciento. Si vamos a hablar del PIB agropecuario, sabemos que Santa Cruz ya es el emporio, digamos, es el lugar donde mayor cantidad de alimentos se produce. El 76 por ciento del volumen total de alimentos se están generando acá en Santa Cruz, en el área del norte integrado principalmente, pero también en el área de expansión. El aporte cruceño al Producto Interno Bruto Agropecuario es de un 45 por ciento. Esto de aquí significa que Bolivia está avanzando de una forma muy firme hacia su no solo seguridad alimentaria, sino la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque prácticamente en todos los rubros de producción de alimentos básicos, Santa Cruz ha ayudado a que Bolivia sea autosuficiente, pero no solamente eso, eso es seguridad alimentaria, sino que ha generado excedentes cuantiosos que exportamos y alimentamos a millones en el mundo. Para que tengan una idea, esta soberanía alimentaria está permitiendo que el año pasado hayamos exportado cuatro millones de toneladas de productos agropecuarios. En términos generales, Santa Cruz significa el 33 por ciento, la tercera parte de las exportaciones totales del país. Pero si hablamos de las no tradicionales, que tiene que ver con esas imágenes, que tiene que ver con el sector agrícola, el sector ganadero, el sector agroindustrial, que es la base de la economía cruceña, pero también el sector manufacturero, el sector agropecuario. Entonces, estamos hablando de una participación del 77 por ciento. Y si vamos a hablar todavía más específicamente de las agroexportaciones, Santa Cruz aporta el 88 por ciento, o sea, 88 de cada 100 dólares que entran al país por concepto de agroexportación se está generando acá en Santa Cruz. Eso desde el punto de vista económico, pero ¿qué pasa desde el punto de vista social? Así como el PIB de Santa Cruz creció del 10 al 30 por ciento en 70 años, la población que era del 9 por ciento allá en 1950, hoy día está significando también un 30 por ciento. Ese 30 por ciento ha venido en busca de oportunidades y las ha logrado. El INE nos reporta los niveles de bienestar acá en Santa Cruz, por ejemplo, comparativamente a Bolivia. Los mejores indicadores en pobreza moderada, en pobreza extrema, están acá los más bajos. Para tener una idea, hemos avanzado hartísimo en los últimos 15 años en lo que es la lucha contra la pobreza, de tener más de 60 por ciento de pobres. Hoy día en Bolivia, 36 por ciento, pero en Santa Cruz, 25 por ciento. Y si hablamos de pobreza extrema, esa que nos golpea todavía, en Bolivia, 11 de cada 10 bolivianos están en esa condición. En Santa Cruz, tres personas. Esto hace que la gente migre, o sea, porque ve los resultados, la mejor distribución del ingreso, la mejor retribución a los asalariados se está dando acá en Santa Cruz. Un rasgo, además, interesante es de que la desocupación en Santa Cruz es menor a la de Bolivia desde el año 2016. Por la actividad que existe, por la empresarialidad, por el emprendedurismo que hay. Y un dato más, para concluir este primer análisis, es que el 60 por ciento, bueno, 58 por ciento de la población de Santa Cruz, que según el INE este año es de 3.6 millones de personas, el 58 por ciento de eso son personas menores a 30 años. Por lo tanto, tenemos una población joven con un gran futuro acá en Santa Cruz. Don Gary, bueno, nos podemos enredar muchísimo en las cifras, pero lo importante es saber que, como usted dice, Santa Cruz a Crisola, a Bolivia entera, hay de todos los departamentos. ¿Ustedes tienen idea en qué porcentaje también los no cruceños están aportando al PIB de Santa Cruz? Ojalá que el INE nos pueda dar esa información con el censo que se va a hacer al año. No hay esa información, pero se dice muy seguido de que, por ejemplo, el norte integrado y el área de expansión, la mayor cantidad de gente es migrante. Eso hay que decir. En su momento se dijo incluso que el 80 por ciento de la gente que estaba en el campo, en esas áreas, podía ser gente que ha migrado de todos los departamentos. Es un rasgo distintivo, por ejemplo, de Santa Cruz. Y por eso decimos que Santa Cruz acrisola la bolivianidad. Es que las segundas poblaciones, o sea, después de La Paz, la segunda población mayor de paseños, después de Cochabamba, la segunda población mayor de cochabambinos, de chiquisaqueños, tarijeños, se está acá en Santa Cruz. Y, bueno, diversos, ¿no es cierto?, independientemente de su extracción económica, independientemente de su creencia, de su capacidad económica, etcétera, esa gente está viviendo, está conviviendo con la sociedad oriunda de acá y progresando. Porque al final del día eso es lo que ofrece Santa Cruz, ¿no? La gente que viene con ganas de trabajar y que tiene la capacidad de sacrificio, de dar en beneficio propio, termina progresando, luego en beneficio de la región y del país todo. Don Gary, se habla mucho de esto, ¿no?, en el país, en todo caso, en algún informe salió hace poco que los de mayor cantidad en Santa Cruz son los cochabambinos. De todas maneras, es importante saber estos datos que usted nos da porque, como usted dice, se une a todo el país Santa Cruz y gracias a eso es que se está teniendo un crecimiento sostenido a partir de 2016. El gobernador Camacho en algún momento ha dicho que en unos años, me parece que en 15, más del 50% de Bolivia, de los habitantes de Bolivia, vivirán en Santa Cruz. ¿Esto va a hacer que el aporte económico de este departamento sea muy importante para el país? ¿Qué me dice de esto? Le voy a decir dos cosas en relación a lo que acaba de manifestar. Hay un chiste que se escucha por ahí, que el día que un boliviano llegue a la luna va a ser un cochabambino. Estamos por todas partes. Y le digo estamos porque usted está conversando con un cochabambino. Yo llegué acá de seis años y a los 21 años conocí a mi novia paseña. Me casé con ella acá en Santa Cruz y tenemos dos hijos cruceños. Entonces, yo sé de lo que es acrisolar la bolivianidad y vivir entre diversos. Eso para la anécdota. En relación a la proyección de población, efectivamente, eso va a pasar. Esa es la dinámica. Ahora, fíjese qué importante Santa Cruz de tener menos de un cuarto de millón de habitantes en el año 1950, según el censo. Entonces, hoy día estamos hablando de 3.6 millones según la proyección del INE. Y efectivamente, unos 10, 15 años ya vamos a prácticamente duplicar. ¿Eso qué va a significar? Va a significar que el mercado interno de Santa Cruz se va a robustecer más. Ese es un proceso virtuoso que se está dando. La gente está llegando, está haciendo empresa, está trabajando, se está empeñando y está creciendo el mercado interno. Entonces, esta es una dinámica irrefrenable porque las condiciones están dadas para ello, Lorena. Bueno, es por eso que también hay un boom en la construcción. Quisiera que nos cuente un poco de esto porque, como usted dice, cochabambinos, paseños, ven el ojo ahí, porque como es tan amplio Santa Cruz, tiene tanta tierra, es tan lindo, tiene tanta vegetación, entonces, obviamente, al inversor le interesa también expandirse. ¿Qué me dice del tema de la construcción? Que es un dato muy importante a la hora de medir el crecimiento, don Gary. Definitivamente, el sector de la construcción es el que pauta cómo una región, un departamento, un país está progresando el consumo de cemento, el consumo de energía asociado a ello. Y, claramente, ahí, por ejemplo, usted está viendo los rascacielos que estamos ya teniendo, estrenando y otros en construcción. Leí hace un par de años que había una autorización para más de 200 nuevos edificios. Y ni qué decir de los condominios. No sé, Lorena, además, si usted sabe, pero se está construyendo una nueva ciudad en Santa Cruz. La nueva Santa Cruz. La nueva Santa Cruz, exactamente, entre los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Guarnes y Cotoca, que va a conglomerar a 370 mil personas. Va a tener 10 mil empresas. O sea, un área de 6 mil hectáreas. Va a ser la ciudad más verde de toda Sudamérica, totalmente digitalizada. O sea, esta dinámica realmente, como le decía hace un momento, es imparable, ¿no? Porque el ambiente es propicio para ello. Entonces, si hablamos del sector de la construcción de Santa Cruz, si bien está un poco golpeado por todos los acontecimientos que son de público conocimiento, sigue en la dinámica. No se detiene. Porque además la gente entiende de que es una buena inversión invertir en un... o apostar por una inversión en el sector de la construcción, en el sector de inmuebles, ¿no? Don Gary, Santa Cruz está preparada para este crecimiento tan fuerte, tan importante que hace al país. ¿Está preparada en servicios básicos? ¿Está preparada socialmente para aceptar y ser tolerante con el que no es de Santa Cruz? ¿Está preparada? Mire, no sé si usted sabe que escribimos un libro hace dos años atrás. Exactamente el 21 de septiembre del 2021. Presentamos un libro que se llama Modelo de Desarrollo Cruceño. Factores y valores que explican su éxito. Lo hicimos entre cuatro autores. Uno de ellos, historiador, acuñó una frase y dice lo siguiente. Nadie va a un lugar sin la esperanza de mejorar y nadie se queda en ese lugar si es que es tratado mal. O sea, la evidencia histórica, la evidencia empírica, es de que la gente sigue llegando a Santa Cruz y la gente se queda acá, hace familia acá, gana, invierte, reinvierte, progresa y profesionaliza a sus hijos. Entonces, la respuesta que le puedo dar es de que, pese a que muchas veces se dice de que hay discriminación, que hay segregación, etcétera, en realidad es cosa de ir al campo, es cosa de visitar las instituciones, incluso en la ciudad donde migrantes han tomado las riendas de entidades importantes, ¿no? En el caso de Anapo, por ejemplo, en su momento, con un potosino y así varios otros ejemplos. Ahora, cuando yo le hablo de que Santa Cruz acrisora la bolivianidad, es cierto. Y yo quisiera que esa experiencia incluso se dé a nivel de todo el país, que todos nos abracemos, que todos nos veamos como iguales, que nos ayudemos entre regiones, que seamos tolerantes en la diversidad. La diversidad en realidad debería ser nuestra mayor fortaleza y no una debilidad, no algo que nos confronte, sino algo que más bien nos complemente, nos une. En lo que respecta a los servicios básicos, bueno, cabalmente esta lógica de tener esta nueva ciudad es descomprimir la presión que ya está habiendo ahorita en términos de acceso a los servicios básicos, ¿no? Esa ciudad va a ser totalmente autosuficiente, va a tener unas vinculaciones, unas carreteras, deberían visitar realmente, parece otro país, digamos, no son carreteras de seis vías, digamos, de ida y de vuelta, puentes, etcétera. Eso ya está en construcción, sería bueno que se den una vuelta por acá. Pero sí, hay un problema, el tráfico vehicular se ha hecho tan intenso, a ratos me acuerdo de La Paz por las trancaderas, pero también se están haciendo obras civiles para que hayan pasos a desnivel. Entonces, claro, el crecimiento es demasiado acelerado, ¿no? Como para acompañar ese crecimiento con las obras de infraestructura que son necesarias, pero bueno, se está trabajando en ello. Bien, Don Gary, para terminar y para no cansarlo más, vamos a hablar un poco de lo que significa también la feria, que es tan importante para el país porque es un espejo, es un mirador que tenemos tanto los bolivianos como los extranjeros para poder hacer las ruedas de negocios y hacer intercambio de productos. ¿Qué me dice de la Fexpo 2023? Le comento que es una feria distinta, muy tecnológica, así le he visto mucha luz, mucho entusiasmo en la gente, mucha fe, mucha esperanza de que esta que es la vitrina por excelencia de Bolivia, no vamos a decir de Santa Cruz, de Bolivia al mundo, este evento que entre las ferias generales es la principal de todo Latinoamérica, este evento que ha llegado a tener medio millón de habitantes, perdón, de visitantes, esta feria que pretende hacer un movimiento de más de 200 millones de dólares, hay más de 30 países que están participando, más de 2.000 expositores, sumado a ello la rueda internacional Bolivia que organiza Caínco, que también espera generar más de otros 100 millones, va a crear un gran movimiento, de hecho ya lo ha realizado en lo que es la preparación de los stands, las obras civiles dentro de la feria, se ha ampliado incluso, ahí se habla de más de 70.000 empleos que se generan, y ahora lo que esperamos son los negocios, la rueda internacional por una parte, y los contactos directos en los stands que nos devengan un movimiento conjunto, pues de más de 350 millones de dólares, no es poco, pero lo que yo más quiero rescatar de esto es este ambiente de fiesta que se ve, gracias a Dios se suspendió el bloqueo, se levantó el bloqueo en Buenavista, no nos olvidemos que durante la feria tenemos muchísimos visitantes del exterior, y es bueno mostrar lo positivo, no lo negativo, como puede ser el caso de los bloqueos, que dé una impresión de que este país vive en una conflictividad, que por supuesto no le hace bien a su imagen. Don Gary, para cerrar, solamente le pido que me resuma en una palabra, ¿qué le hace falta a Santa Cruz? Abrazar a Bolivia, y dejarse abrazar por Bolivia, lo he dicho siempre, a los ojos de la ley, a los ojos de Dios, todos somos iguales, quisiéramos un país con menos diferencias, es evidente que la gente que viene del interior le hace bien a Santa Cruz, pero quisiéramos que también esa gente esté en sus lugares progresando, creo que Santa Cruz podría compartir mucha experiencia de esto, cómo es que en tan corto tiempo, en tan poco tiempo, hemos pasado de ser una aldea a ser una metrópoli en la ciudad capital, de ser un departamento casi inhóspito, al tener la mayor población del país, y todavía con esa proyección que usted dice, hay experiencia adquirida, Lorena, todos deberíamos vernos como iguales, somos iguales, en la diversidad, todos somos seres humanos, todos somos personas que merecemos consideración, creo que lo que nos falta es abrazarnos, y ayudarnos entre todos. Don Gary, ha sido un placer conversar con usted, felicidades por, hoy día se inaugura la feria, y felicidades por el 24 de septiembre, con mucho cariño. Muchas gracias, Lorena, sus palabras realmente las recibo a nombre de todos los cruceños, y ojo, cruceño no solo es el oriundo, sino también es quien llega a esta tierra, se sienta a esta tierra, y trabaja por esta tierra, ama esta tierra, y desde esta tierra, produce en beneficio del país. Gracias por la entrevista, un abrazo, un abrazo, un abrazo Don Gary, buenas tardes.